Horas atrás, el paciente cero y el paciente uno de COVID en Potosí fueron dados de alta por parte de médicos de la Caja Nacional de Salud. Estos deben continuar con protocolos y medidas de seguridad en sus domicilios por lo menos unos 15 días más hasta que se realice una nueva prueba. Y si esta sale negativa, pues de esa forma se descarta que estos pacientes continúen con coronavirus y pasan a ser pacientes recuperados. Es importante, nosotros respetamos mucho el criterio de la Caja Nacional de Salud. Nosotros como unidad de epidemiología no vemos la parte clínica, vemos la parte preventiva. Ese es mi trabajo que hoy, yo tengo que evitar que esta patología se disemine hacia la comunidad. Hemos conversado con ellos y ellos tienen su protocolo especial de dar de alta a los pacientes. Existe una norma nacional que dice que un paciente cuando sale positivo, ya, entonces a los 14 días se le tiene que tomar la muestra. En este tiempo de espera se ve cómo ha reaccionado el medicamento en el cuerpo de ese paciente. Y se vuelve a tomar una segunda muestra a los 28 días y con eso se descartaría. Si salen las dos negativas, ese paciente es un paciente recuperado. Justamente, por ejemplo, de la persona faltaría como una semana nomás ya para tomar la muestra, la segunda muestra. Y como ha mencionado ayer la directora de la Caja Nacional de Salud, sus pacientes están estables, no han presentado dificultad respiratoria, no han sido sometidos a un respirador, entonces la evolución ha sido favorable. Por ejemplo, anoche han mostrado, ¿no? En el reporte nacional se da dos saltas cuando se tiene dos muestras de descarte, ¿no? Eso es lo más importante.